Miren, hoy estamos recolectando agua de lluvia para mis plantitas Y está lloviendo, está lloviendo más humedad fuerte Pero me voy a enviar el trabajo Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ananda y estoy en el proceso de perder 20 kilos 20 kilos, bueno, 25 Y estoy haciendo estos vlogs semanales Con mi progreso En este vlog voy a hacer una semana de poniendo toda mi comida en una aplicación que se llama MyFitnessPal Aquí se las muestro Esta aplicación es buenísima porque te permite escanear las comidas O sea, de lo que compres, los empaques Y te da todas las calorías, porcentajes nutricionales Es excelente En el día de hoy estoy pesando 85 kilos Eso quiere decir que he perdido más de 6 Después les dejo, en el vlog pasado les dejo las medias Y nada, en dos meses Así que poco a poco Hoy voy al trabajo Nos dijeron que No tenemos que ir a la oficina a menos de que sea estrictamente necesario Y es un día en el que es estrictamente necesario ir a la oficina Porque hay que hacer un workshop Y bueno, hacemos eso y después me regresaré Ayer estuve hasta las 7 de la noche He estado con dolor de cabeza, casi cae por las dos últimas semanas Así que nada, siganme Y nos vemos luego Miren esta salsa Hola a todos, buenos días Hoy es domingo Y hoy hubo cambio de horario Ayer no graba en la hora Porque no hice nada Ahora estoy editando el vlog Sí, lo debe haber subido ayer Pero bueno, hoy Y creo que yo tampoco voy a hacer, ¿no? No lo sé Bueno, sigo poniéndome calorías en mi fitness pal Hasta ahora Estos últimos días he estado en menos O sea que he consumido menos calorías De la meta que tengo Que son 1600 y algo Que la puse hace años Entonces puse como hace 5 años Cuando pesaba 75 kilos Y quería perder Bueno, 10 Y ahora 85 Que fue mi último peso 10 más Ahora también voy a perder 20 20 kilos Pero bueno Poco a poco Sin estrés Esto no es una carrera Es un maratón Que no tiene fin Es mi estilo de vida Con respecto al vlog de Sasha Bueno Creo que fue un epic fail Porque no hice muchas recetas Y voy a tratar de hacer Para esta semana O para los que viene La receta del muffin De calabazas que tiene Que sabe rico Pero entonces tengo que conseguir Una buena azúcar De este tipo Que sea bueno para cocinar Porque la que tengo Con esta torta de chocolate Fue medio fail Porque no endulza mucho Posiblemente dos De los 5 días Están en la oficina Y los demás Están trabajando acá Así que me voy a comprar Todo esto para decir Que me voy a comprar Una silla De este tipo gamer Y poseer un monitor Que eso sería En mis casos Del mes Y ya No quiero gastar más nada Aunque Quería otro zapato Bueno Siempre hay cosas Y lo que quiero Que crezca Me cuente ahorros Tener más ahorros Por si acaso Porque estoy preocupada Que haya un nuevo lockdown Nuevo lockdown Eso significa Que las tiendas Van a cerrar Y yo no sé Si sobrevivamos Otro lockdown Otro cierre de tiendas Realmente Sinceramente La lasaña Que hice ayer Hice una lasaña De zucchini De pollo Y bueno Le eché Un poquito De queso Nada más Creo que exagere Un poco Con el queso Pero Me gusta Así que voy a comer Bueno Esta es mi cena Espero no botarla Esta es mi cena Una proteína Con leche de soya Una scoop Esta proteína Es bastante dulce Es rica Pero es bastante dulce Y como hoy no hice Ya Como hoy no hice Mucha actividad Realmente Por eso voy a cenar esta Porque si no Si cenara algo más fuerte Pero Está rica Un poco dulce Nos vemos mañana Chao Hola a todos Hoy es lunes Día de ir a la oficina Y ya voy tarde Está lloviendo Qué raro Fin de semana Esplendoroso Y ya hoy Lluvia Y mañana Se supone que no va a haber lluvia Pero después En dos días Otra vez lluvia Así son los otoños aquí Son bonitos Pero son muy lluviosos Bueno Hoy me voy a llevar Lasaña de comer De la que hice El zucchini lasaña que hice Y nada Estoy metiendo mis calorías Mis calorías Están en el MyFitnessPal Qué más les puedo decir Nos vemos Nos vemos en la tarde Así que Chao Hola ¿Cómo están? Estoy súper tarde La casa Como A las 8 Lunes Y me estoy comprando Una silla Les quería Hablar de algo hoy Pero Se me olvidó Porque yo sé así Se me olvidan las cosas A ver si me acuerdo En la mañana Mañana Me voy a comprar Una silla Y ya les muestro Qué silla Bueno He estado haciendo Mucha investigación Y Creo que Esta es la silla Que Quiero comprar Porque Tiene Para pasaje Y tiene Hasta 150 Tiene Reposapié Lo que no sabré Es qué color Sea azul Camufla Hasta la gestión La gris Yep Esto será Buenos días Martes Por aquí Voy a Desayunar Es la mañana Son las 7 Las 7 Y Les muestro Lo que tengo De comer Tengo Un pan tostado Con Cottage Queso Cottage Y Claras De huevo Con Pechuga De pavo Revueltas ¿No? Revueltas Y Mi café Mi café Mi café De my fitness pal Dice que Todo esto Que les mostré Son 428 calorías Exactamente Así que A desayunar Estos últimos días Me he mantenido En el mismo peso Que es extraño Porque He consumido Menos calorías De mi meta O sea Tengo que ver Las razones Por las que La balanza No baja Y No sé Si es porque Comí mucho Queso Y eso Tal vez Me hincha Porque la Lasagna Tenía queso Puede ser Esa razón Entonces Tengo que A ver Si tengo que dejar El queso O por lo menos Reducerlo más Y ¿Qué más? ¿Qué? Creo que eso fue Así que Nos hablamos El queso Alamos ¿Qué? 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 2 horas a day, 5 months and a year Oh, I loved you too long You keep blowing me out, I keep holding you in I keep asking myself, oh why do you still hurt Why do you still hurt Who's wrong and who's right, I cannot decide Cause I'm sober tonight I cannot escape, I'm here till it breaks Oh, how my heart aches You keep blowing me out, I keep holding you in Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass im öffentlichen Verkehr eine mangelpflicht gilt Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine gute Fahrt Oh, oh 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 Con leche de avena Y bueno, creo que eso me cayó fatal Ni siquiera me tomé la cuarta parte de hecho Esto es algo que me gusta mucho de MyFitnessPal Que después de que pones todas tus comidas en el diario Te da un promedio de cuánto puedas perder en 5 semanas Esto sí, si sigues comiendo el mismo número de calorías Si sigues consumiendo el mismo número de calorías Me parece verdad genial Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles, mitad de semana Yo me enfermé ayer en la oficina del estómago Como un stomach flu Y bueno, vomité Y me sentía súper horrible Y esperé a sentirme un poco mejor para regresarme a casa Pero prácticamente todo el día lo he pasado en la oficina ayer Sintiéndome mal Hoy todavía me siento... Prácticamente no comí nada ayer Lo que comí fue el almuerzo Comí la pasta... Comí los zucchini noodles que hice Que creo que dejé por aquí un video Y después de eso me empecé a sentir súper mal Ah, y el... El Starbucks Que me compré un hot chocolate Pero no me tomé ni la cuarta parte de eso Es decir, dinero botado a la basura Prácticamente Después me empecé a sentir mal Tipo tres de la tarde No, dos y pico de la tarde Estuve en la oficina hasta las cinco y media Llegué a la casa como a las seis y media Y me acosté El chamillito me dio una sopa de vegetales Que compró Que tiene un montón de sodio Y yo estaba así como... Esta sopa tiene mucho sal Seguro que me va a inflar Pero bueno Metí todo en la mi fitness pie De hecho Ayer consumí mil y algo de calorías Que es nada Nada Y aún así Hoy me empecé Y sigo igual Lo que significa que estoy hinchada A pesar de que perdí un montón de líquidos Me parece muy raro Anyway Hoy me toca trabajar en casa Y como pueden ver aquí Las... Tengo mi computadora personal Que estaba tratando de conectarla al trabajo No se puede Y la del trabajo Y teniendo estas dos computadoras En este escritorio tan pequeño No me alcanza Y yo estoy pensando en comprarme un monitor Y un monitor aquí creo que no cabría No sé Tengo que verlo Tal vez sí Porque no necesito este espacio Bueno Solo lo del otro No necesitaría este espacio Y este espacio Pero Esto es lo que pasa cuando compras Un escritorio chiquito Pensado para cosas Más minimalistas Y lo tengo desocupado O sea Lo que tengo son las laptops Ahí Bueno Entonces Voy a trabajar mucho Y nos vemos al rato Y van a ver Que los voy a trabajar mucho Y van a ver Como me siento En este momento Como me siento Se acabó el día del trabajo Hola ¿Cómo están? Bueno Hoy la noticia del día Es que estamos en lockdown Otra vez Así que No sé cómo va a ser La cosa No sé si las tiendas de ropa Van a seguir abiertas Eso Supongo que lo abrimore Hoy No me preocupo Y bueno Tengo que ir a la oficina Así que Vamos a ver cómo hago A ver si hay algún problema Se supone que las fronteras Están abiertas todavía Así que Let's see Para mi comida Aquí tengo Mi café Aquí tengo Mi pan Mi café Estoy pesando 84.8 84.800 Es decir Esta semana Baja 700 gramos No está mal No está en el rango Entre 500 y 900 Así que Vamos bien Vamos bien Poco a poco Después Hablo con ustedes En la tarde Cuando regreso A la oficina Así que Nos vemos Ya Les cuento Estos jeans Que tengo puestos No me los ponía Desde hace Casi dos años Cuando estaba trabajando En Bershka Que me los compré Y de hecho Me quedaron apretados En esa En ese momento Miren Entré En ellos Me entraba Me quedaba Súper Apretados Horrible Y hoy Tampoco es que Me gustaría que me quedaran Un poquito Más sueltos Un poquito Más sueltos Sería chévere Pero Pero Me están quedando bien Algo para Lo que Alegrar Y bueno Este es mi Mi look Para ir a la oficina Bueno Esto se supone Que es un vestido ¿No? Entonces Pantamiento Vestido Así Así Drácula Con Es un vestido Que me quedaría bien Con unos legs De cuero Realmente Y bueno Me pondré mis zapatos blancos Nuevos Y ya me voy Pueden ver aquí Cómo amaneció Hoy Hoy Se ve bastante nublado Vamos a ver En el auto Ahí En el auto Bastante nublado ¿Y la casa? Un desastre La casa Como siempre Mis plantitas Que están ahí Aquí Aquí tengo otra Y aquí tengo las otras Y aquí tengo las otras Y es esto Hoy Me voy Aquí les muestro Un rápido resumen De mis días Con MyFitnessPal El viernes Hice 1667 El sábado Consumí 1238 No hice ejercicio Me quedaron 422 El domingo 1289 También me quedaron El lunes 1441 Hice un poco De ejercicio Y me quedaron 600 calorías Que me parece Bastante bien Aquí pueden ver Lo que comí Mis snacks Todo Lo incluí Excepto el agua Se me olvidó ese día El martes Que fue el día Que me sentí mal Redujo mucho 1090 Calorías Hice un poquito De bicicleta Para ir al trabajo Y regresar Así que lo puse Y bueno Pueden ver Que casi no comí Después El miércoles También seguía Sentiéndome mal Me quedé en casa Trabajando 1032 Calorías Consumí Es bastante poco Pero como me sentía mal Del estómago Lo que tomé Fue sopas Prácticamente Y un curry case El jueves Aumenté un poquito 1279 Hice también Bicicleta Y me sobraron 721 calorías Ese fue mi semana Con MyFitnessPal Hice Hice un pequeño Chart Una pequeña gráfica Con todos los días El viernes Consumí 1667 calorías El sábado 1238 El domingo 1289 Porque son días En que hago Menos actividad física El lunes 1441 Martes y miércoles Me sentí mal En la oficina Me empecé a sentir Muy mal Del estómago Y por eso es que Casi no comí Hubo una reducción De calorías Muy grande El jueves Ya me empecé A sentir bien Y comí 1279 El promedio De esta semana Fueron 1291 Calorías Lo que Está Un poco Bajo De De lo que De mi meta Que son 1600 Para poder Seguir bajando De peso Porque mi BMR Que se es Cuántas calorías Consume mi cuerpo En estado Completamente De inercia Sin hacer nada Como si estuviese en coma Es de 1730 Entonces Un poquito De déficit calórico Sería 1600 Pero Obviamente Estoy consumiendo menos Y no estoy Pasando hambre Estoy comiendo De acuerdo A si me da apetito O no Por eso ven Las fluctuaciones De 1600 A 1400 Y aquí Lo pueden ver Este En En un gráfico La diferencia Y eso es todo No olviden suscribirse A darme comentarios Y apoyarme En este proceso De pérdida de peso Que lo necesito Gracias Gracias ¡Gracias!